La modernización de la plataforma tecnológica del NUCE Línea 123 permite la georreferenciación de las llamadas y una reacción y atención más rápida por parte de las autoridades. Esta plataforma fortalece la articulación interagencial, permitiendo así efectividad en la capacidad de respuesta, según la necesidad del caso. De 2011 al 2015 se han registrado más de 107 millones de llamadas, un promedio de 25 millones al año.